La escasez Estaba en una situación de escasez. No teníamos dinero para emprender, pero la escasez cuando se encuentra con la motivación agudiza el ingenio. Tú buscáis, te rebuscáis para ver cómo podís generar algún recurso de algo que aparentemente no tenía valor. Entonces nosotros vimos a través de la creatividad la basura como un recurso. Y decidimos hacer algo con eso y partió Convictus haciendo lámparas con desechos de la basura. Mati fue a 10 de julio primero y preguntó así como, hola, busco basura, partes de metal, bicicleta y ahí mismo le dijeron, no, tú tenés que ir a las chatarrerías. Nosotros no sabíamos que era una chatarrería, no sabíamos de su existencia, que generalmente las chatarrerías están en la periferia de Santiago y son como el basural de metales. Fue para allá, recogió algunas piezas, las vimos y fue como, ya, ok, con esto empecemos a armar algo, porque toda la basura ya tiene un diseño existente. Alguien ya pensó cómo hacerlo. Entonces quisimos rescatar eso y vimos como el potencial y belleza en eso también. Hay una frase que me gusta, creo que Newton, no sé quién la dijo, pero decía, yo puedo mirar mucho más lejos gracias a que me he subido a hombros de gigante. Entonces nosotros decíamos, ¿para qué vamos a diseñar desde cero si ya hay objetos que están ahí disponibles para nosotros con un alto nivel de diseño, un alto nivel de ingeniería y nosotros lo único que tenemos que hacer es pescar ese objeto y empezar a hacer una composición distinta, conversar con él y generar una nueva composición. El año pasado, solamente el 2019, nosotros pudimos ya recuperar cinco toneladas de metal. Entonces para nosotros es como igual impactante porque cómo en un taller tan pequeño se puede generar tanta recuperación, como un motivo de orgullo. Ahora, claro, nos gustaría mucho más y vamos camino a eso. Otras me decían, oye, ¿tú creéis que enseñándole a los niños a hacer lapiceros con palitos de helado reciclado vamos a cambiar? Bueno, quizás si a los políticos, los empresarios del pasado, les hubiesen enseñado a hacer lapiceros con palitos de helado reciclado, hoy día tendríamos un mundo distinto. Nuestro mayor aporte, creo que está en el mensaje. Si nosotros podemos hacer de la basura, luz, ¿por qué no podemos hacer, por ejemplo, de los problemas, oportunidades? Creemos que también todo lo que hacemos más allá de la lámpara en sí mismo tiene otro mensaje. Un mensaje de prejuicios, un mensaje de esperanza, ¿por qué no? Y de poder decir, mira, de las cosas que nosotros despreciamos realmente puede haber un valor. Con el emprendimiento pasa lo mismo. Si uno no se atreve, si uno no rompe esos prejuicios, entonces es difícil que uno avance. Querer hacer de nuestro trabajo un propósito para nosotros, pero también para el resto. La basura solamente existe en ausencia de creatividad. La basura Luz Luz Gracias por ver el video.